Música Estamos alegres porque Dios y el Inmaculado Corazón de María, fiesta que celebramos hoy, nos regalan un nuevo sacerdote para nuestra diócesis de Granada, el diácono Pedro Antonio Martínez Mena, originario de la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, en Didiomo. Y es un regalo para vos, Pedro, porque hoy es día de tu cumpleaños. Te felicitamos. Es el mejor regalo. El sacerdocio es un regalo. Y es el mejor regalo que Dios te puede dar en tu vida. Felicitaciones y le damos un aplauso al cumpleañero. Saludos a tus padres, Donald, que en paz descanse, y Ángela Mena Aguirre, que está aquí con nosotros, demás familiares y amigos. Saludos y agradecimientos a todo nuestro clero, a los formadores del Seminario San Pedro, de nuestra diócesis de Granada, y agradecer al Seminario Internacional Vida Soa, en Pamplona, España, donde Pedro se ha formado y continuará la formación, la especialización. Ya han terminado los estudios del Seminario, y ya llevo un año de especialización, Teología Bíblica, es que están estudiando, ¿verdad? Te falta un año todavía, se regresa, y ya en agosto del próximo año lo tendremos. Gracias. Ahí quiero agradecer al Rector del Seminario Vida Soa, en Pamplona, Padre Odón, le dicen en España, Don Juan Alonso García. También quiero agradecer a la Prelatura de Lopu Dei, en la persona del Padre Alfredo Quirós. También nos acompaña el Padre Jorge, que nos ayuda grandemente en la formación de seminaristas y sacerdotes. Querido diácono Pedro, hoy comenzarás a ser sacerdote, y las tres tareas del sacerdote son enseñar, santificar y guiar. Son tres tareas que el corazón de la Virgen María cumplió a cabalidad, aunque ella no fue ordenada sacerdote, pero tiene alma sacerdotal. Que ella te ayude, y nos ayude a vivir estas tres tareas, a todos los sacerdotes, y por eso hoy, como clero de Granada, nos consagramos a su inmaculado corazón. La primera tarea, pues, del sacerdote, es el munus docendi, es decir, el de enseñar. Vivimos en una gran confusión sobre las decisiones fundamentales, sobre cómo vivir, porque normalmente ya no sabemos de qué y para qué hemos sido hechos, y a dónde vamos. En esta situación se realiza la palabra del Señor, que tuvo compasión de la multitud, porque eran como ovejas sin pastor. El Señor hizo esta contatación cuando vio a los miles de personas que le seguían en el desierto, porque entre las diversas corrientes de aquel tiempo, ya no sabían cuál era el verdadero sentido de la Escritura, ya no sabían qué dice Dios. El Señor, movido por la compasión, interpretó la palabra de Dios. Él mismo es la palabra de Dios. y así dio una orientación. Esta es la función en persona cristi del sacerdote, hacer presente en la confusión y en la desorientación de nuestro tiempo la luz de la palabra de Dios, la luz que es Cristo mismo en este mundo nuestro, por tanto, el sacerdote no enseña ideas propias, una filosofía que él mismo se ha inventado, encontrado, o lo que le gusta. El sacerdote no habla por sí mismo, no habla para sí mismo, para crearse admiradores o un partido propio. no dice cosas propias, inventar invenciones propias, sino que en la confusión de todas las filosofías, el sacerdote enseña en nombre de Cristo presente, propone la verdad que es Cristo mismo, su palabra, su modo de vivir y de ir adelante. Para el sacerdote vale lo que Cristo dijo de sí mismo, mi doctrina no es mía. Es decir, Cristo no se propone a sí mismo, sino que como hijo es la voz, la palabra del Padre. también el sacerdote siempre debe hablar y actuar así, mi doctrina no es mía, no propongo mis ideas o lo que me gusta, sino que soy la boca y el corazón de Cristo y hago presente esta doctrina única y común que ha creado a la Iglesia Universal y que crea vida eterna. Este hecho, es decir, que el sacerdote no inventa ni crea ni proclama ideas propias en cuanto que la doctrina que anuncia no es suya, sino de Cristo, no significa por otra parte que sea neutro, no puede ser neutro, no puede ser solamente como un parlante, casi como un portavoz que lee un texto que quizá no hace suyo. También en este caso vale el modelo de Cristo que dijo yo no vengo de mí mismo y no vivo para mí mismo, sino que vengo del Padre y vivo para el Padre. Por ello, en esta profunda identificación la doctrina de Cristo es la del Padre y el mismo es uno con el Padre. El sacerdote que anuncia la palabra de Cristo, la fe de la Iglesia y no sus propias ideas debe decir también ya no vivo de mí y para mí, sino que vivo con Cristo y de Cristo y por ello lo que Cristo nos ha dicho se convierte en mi palabra aunque no es mía. La vida del sacerdote debe identificarse con Cristo y de esta forma la palabra no propia se convierte sin embargo en una palabra profundamente personal. San Agustín sobre este tema hablando de los sacerdotes dijo ¿y nosotros qué somos? Ministro de Cristo sus servidores porque lo que le distribuimos no es nuestro sino que lo sacamos de su reserva y también nosotros vivimos de ella porque somos siervos como ustedes. la voz del sacerdote a menudo podría parecer una voz que grita en el desierto pero precisamente en esto consiste su fuerza profética en no ser nunca homologado ni homologable a una cultura o una mentalidad dominante sino en mostrar la única novedad capaz de realizar una renovación auténtica y profunda del hombre es decir que Cristo es el viviente es el Dios cercano el Dios que actúa en la vida y para la vida del mundo y nos da la verdad la manera de vivir queridos hermanos y hermanas el Señor confía hoy al nuevo sacerdote Pedro y a todos los sacerdotes una gran tarea ser anunciadores de su palabra de la verdad que salva ser su voz en el mundo para llevar aquello que contribuye al verdadero bien de las almas y al auténtico camino de la fe la segunda tarea que tiene el sacerdote es la de santificar a los hombres sobre todo mediante los sacramentos y el culto de la iglesia aquí ante todo debemos preguntarnos que significa la palabra santo la respuesta es santo es la cualidad específica del ser de Dios es decir absoluta verdad bondad amor belleza luz pura santificar a una persona significa por tanto ponerla en contacto con Dios con su ser luz verdad amor puro es obvio que esta relación transforma a la persona sin un mínimo contacto con Dios el hombre no puede vivir verdad bondad amor son condiciones fundamentales de su ser el don el regalo la tarea de crear este contacto es parte esencial de la gracia del sacerdocio esto se realiza en el anuncio de la palabra de Dios en la que su luz nos sale al encuentro se realiza de un modo particularmente denso en los sacramentos esa inmersión en el misterio pascual de su muerte y resurrección de Cristo acontece en el bautismo se refuerza en la confirmación y en la reconciliación se alimenta en la eucaristía sacramento que edifica la iglesia como pueblo de Dios cuerpo de Cristo templo del Espíritu Santo por tanto es Cristo mismo quien nos hace santos es decir nos atrae a la esfera de Dios pero como acto de su infinita misericordia llama a algunos a estar con Él y a convertirse mediante el sacramento del orden pese a su pobreza humana en partícipe de su mismo sacerdocio ministro de esta santificación dispensadores de sus misterios puentes del encuentro con Él de su mediación entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios es necesario pues querido nuevo sacerdote Pedro y queridos sacerdotes todos ser generosos estar disponibles y atentos para comunicar a los hermanos los tesoros de gracia que Dios ha puesto en nuestras manos y de los cuales no somos dueños sino custodios y administradores sobre todo en nuestro tiempo en el cual por un lado parece que la fe se va debilitando pero por otro lado emergen una profunda necesidad y una búsqueda generalizada de espiritualidad es preciso que todo sacerdote recuerde que en su misión el anuncio misionero el culto y los sacramentos nunca van separados y promueva una sana pastoral sacramental para formar al pueblo de Dios y ayudarlo a vivir en plenitud la liturgia el culto de la iglesia los sacramentos como dones gratuitos de Dios actos libres y eficaces de su acción de salvación cada prepítero sabe bien que es instrumento necesario para la acción salvífica de Dios pero siempre instrumento esta conciencia debe llevarnos a ser humildes y generosos en la administración de los sacramentos con el respeto de las normas canónicas y litúrgicas pero también en la profunda convicción de que la propia misión es hacer que todos los hombres unidos a Cristo puedan ofrecerse como hostia viva y santa agradable a Dios querido padre Pedro y sacerdotes vivamos con alegría y con amor la liturgia y el culto es acción que Cristo resucitado realiza con la potencia del Espíritu Santo en nosotros con nosotros y por nosotros queridos amigos feligreses sean conscientes del gran regalo que los sacerdotes constituyen para la iglesia y para el mundo mediante su ministerio el Señor sigue salvando a los hombres haciéndose presente santificando estén agradecidos a Dios y sobre todo estén cerca de sus sacerdotes con la oración y con el apoyo especialmente en las dificultades a fin de que sean cada vez más pastores según el corazón de Dios y por último la tercera tarea es guiar aquí hay que entender que la autoridad tiene como único objetivo servir al verdadero bien de las personas y ser transparencia del único sumo bien que es Dios es una ayuda preciosa en el camino hacia la plena realización en Cristo hacia la salvación la iglesia está llamada y comprometida a ejercer este tipo de autoridad que es servir es servicio y no la ejerce a título personal sino en el nombre de Jesucristo que recibió del Padre todo poder en el cielo y la tierra a través de los pastores de la iglesia en efecto Cristo mismo apacienta su rebaño es Cristo quien lo guía lo protege y lo corrige porque lo ama profundamente pero el Señor Jesús pastor supremo de nuestras almas ha querido que el colegio apostólico hoy hoy los obispos en comunión con el sucesor de Pedro y los sacerdotes sus colaboradores más valiosos participen en esta misión suya de hacerse cargo del pueblo de Dios y de ser educadores en la fe orientando animando y sosteniendo a la comunidad cristiana todo pastor por tanto es el medio a través del cual Cristo mismo ama a los hombres mediante nuestro ministerio querido sacerdote a través de nosotros el Señor llega a las almas las intruye las custodia las guía San Agustín en su comentario al Evangelio de San Juan dice apacentar el rebaño del Señor ha de ser compromiso de amor esta es la norma suprema de conducta de los ministros de Dios un amor incondicional como el del buen pastor lleno de alegría abierto a todos atento a los cercanos y solicito por los lejanos delicado con los más débiles los pequeños los sencillos los pecadores para manifestar la misericordia infinita de Dios con las tranquilizadoras palabras de la esperanza aunque esta tarea de guiar esta tarea pastoral de ser pastor esté fundada en el sacramento su eficacia no es independiente de la existencia personal del prepítero a mí de seminarista se me quedó grabado un sacerdote que trabajaba mucho era incansable pero se me quedó grabado que decía cuando llegaba a la casa cural se quitaba la sotana y la colgaba en un clavo y decía aquí queda el sacerdote y él se iba a la cantina para ser pastor según el corazón de Dios es necesario un profundo arraigo en la vida en la viva amistad con Cristo no sólo de la inteligencia sino también de la libertad y de la voluntad una conciencia clara de la identidad recibida en la ordenación sacerdotal una disponibilidad incondicional a llevar al rebaño encomendado al lugar a donde el Señor quiere y no en la dirección que aparentemente parece más conveniente o más fácil esto requiere ante todo la continua y progresiva disponibilidad a dejar que Cristo mismo gobierne la existencia sacerdotal de los prepíteros en efecto nadie es realmente capaz de apacentar el rebaño de Cristo si no vive una obediencia profunda y real a Cristo y a la iglesia y fíjense que la docilidad del pueblo a sus sacerdotes depende de la docilidad de los sacerdotes a Cristo y a la iglesia por eso en la base del ministerio pastoral está siempre el encuentro personal y constante con el Señor el conocimiento profundo de Él el conformar la propia voluntad a la voluntad de Cristo querido neosacerdote Pedro con el sacramento del orden sacerdotal que recibes hoy se confirma tu vocación ¿qué significa eso? se somete tu persona a la vocación se somete tu persona al misterio de Cristo te convierte en un servidor de Cristo y solo en cuanto servidor de Cristo puedes gobernar guiar por Cristo y con Cristo por esto quien entra en el orden sagrado del sacramento en la jerarquía no es un autócrata sino que entra en un vínculo nuevo de obediencia a Cristo está vinculado a Él en comunión con los demás miembros del orden sagrado del sacerdocio jerarquía implica por tanto un triple vínculo ante todo el vínculo con Cristo y el orden que el Señor dio a su iglesia en segundo lugar el vínculo con los demás pastores en la única comunión de la iglesia y por último el vínculo con los fieles encomendado a la persona en el orden de la iglesia por consiguiente se comprende que comunión y jerarquía no son contrarias entre sí sino que se condicionan son una sola cosa comunión jerárquica el pastor por tanto es pastor guiando y custodiando la grey y a veces impidiendo que se disperse fuera de una visión clara y explícitamente sobrenatural no es comprensible la tarea de gobernar propia de los sacerdotes en cambio sostenida por el verdadero amor por la salvación de cada fiel es especialmente valiosa y necesaria también en nuestro tiempo si el fin es transmitir el anuncio de Cristo y llevar a los hombres al encuentro salvífico con él para que tengan vida la tarea de guiar se configura como un servicio vivido en una entrega total para la edificación de la grey en la verdad y en la santidad a menudo yendo contra corriente y recordando que el mayor debe hacerse como el menor y el superior como el servidor podemos preguntarnos de donde puede sacar hoy un sacerdote un obispo la fuerza para el ejercicio del propio ministerio en la plena fidelidad a Cristo y a la iglesia con una dedicación total a la grey solo hay una respuesta en Cristo Señor el modo de gobernar de Jesús no es el dominio no es el mandamás no es que aquí yo soy el sacerdote o el párroco y aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo sino el servicio humilde y amoroso del lavatorio de los pies y la realeza de Cristo sobre el universo no es un triunfo terreno sino que alcanza su culmen en el madero de la cruz que se convierte en juicio para el mundo y punto de referencia para el ejercicio de la autoridad que sea expresión verdadera de la caridad pastoral todos los santos entre ellos nuestro patrono San Juan María Vianney han ejercido con amor y entrega la tarea de cuidar la porción del pueblo de Dios que se les ha encomendado mostrando también que eran hombres fuertes y determinados con el único objetivo de promover el verdadero bien de las almas capaces de pagar en persona hasta el martirio por permanecer fieles a la verdad y a la justicia del Evangelio queridos sacerdotes apacienten la ley de Dios que les está encomendada no por mezquino afán de ganancia sino de corazón siendo modelos de la ley por tanto no tengan miedo de llevar a Cristo a cada uno de los hermanos que él te ha encomendado seguro de que toda palabra y toda actitud si vienen de la obediencia a la voluntad de Dios darán fruto vivan con la firme certeza de que el anuncio del Evangelio es el mayor servicio que se puede hacer al hombre en efecto en esta vida terrena no hay bien mayor que llevar a los hombres a Dios despertar la fe sacar sacar al hombre de la inercia y de la desesperación dar la esperanza de que Dios está cerca y guía la historia personal y del mundo en definitiva este es el sentido profundo y último de la tarea de gobernar que el Señor nos ha encomendado se trata de formar a Cristo en los creyentes mediante ese proceso de santificación que es conversión de los criterios de la escala de valores de las actitudes para dejar que Cristo viva en cada fiel San Pablo resume así su acción pastoral su guía pastoral su autoridad dice San Pablo hijos míos por quienes sufro de nuevo dolor de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes eso es ser pastor queridos hermanos y hermanas quiero invitarles a rezar por mí sucesor de los apóstoles que tengo una tarea específica de gobernar nuestra diócesis de Granada y también recen por nuestros sacerdotes recen para que sepamos cuidar de todas las ovejas también de las perdidas del rebaño que se nos ha confiado a ustedes queridos sacerdotes les dirijo mi cordial invitación a vivir los compromisos de la consagración al inmaculado corazón de María que este día haremos y a nuestro nuevo sacerdote Pedro lo encomiendo de manera especial bajo la protección de Nuestra de Nuestra Señora de Candelaria ánimo así sea que no nos vemos de la